Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a hablar de el sismo que ocurrió recientemente El sismo se situó, el epicentro fue precisamente en Valparaíso En Valparaíso, donde está Quintero, donde ahí tengo familia Está toda la región sin energía eléctrica, sin luz Y hay lamentablemente alerta a tsunami Así que espero que mi familia de Quintero esté de lo más bien Y con esto me despido, adiós camifuera, chao